La Cámara de Diputados aprobó este viernes en grande el proyecto de ley que ayudará a combatir el coronavirus en el país. La instancia, que sesionó de manera presencial y virtual, instaló un cuarto intermedio para reanudar la sesión al siguiente lunes, donde tratarán la norma en detalle. Hoy en la Cámara de Diputados estamos aprobando el proyecto de ley que coadyuva a regular la emergencia del COVID-19. Nueve, fundamentalmente por haberse declarado emergencia nacional en cuanto a la salud, con decretos supremos, el decreto 42 mil semanas atrás, donde se está dando prioridad de manera inmediata cuando se declara emergencia nacional, la disposición de recursos también de manera inmediata. En este caso, las unidades, especialmente las ETAs y los gobiernos autónomos departamentales y municipales, en coordinación con el gobierno central, tienen que dotar de equipamiento de bioseguridad para la atención pronta y oportuna con esta pandemia del coronavirus. Por su parte, el diputado Víctor Borda sugirió incorporar a esta disposición los castigos uniformados únicamente mientras dure la cuarentena total, mientras que la bancada de Unidad Demócrata pidió eliminar ese punto.